Fanfic. Naruto, nombre. Regreso del destello, creador. Kamikaze 132. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 20. Habían estado caminando durante más de dos horas, con un breve descanso en el medio. Nada había estado fuera de lo común, y sorprendentemente, hubo períodos de silencio en los que ninguno de los dos decía nada, optando por disfrutar el silencio. Todo era bueno. Hasta que Naruto finalmente decidió que debería hacer algo productivo para pasar su tiempo. Hola, Erosenin. Llamó, obteniendo la irritada atención del otro hombre. Sin esperar a que él hablara, continuó. ¿Sabes la razón por la que estamos buscando a Tsunade? Hiraiya lo miró confundido, creí que sabías que ella era la nueva Okage. ¿O te has olvidado? Naruto se burló, tengo una memoria fotográfica. ¿No olvido nada? Con una voz más seria continuó, pero no se trata de eso. Naruto. Estoy preguntando si sabes por qué abandonó el pueblo. Hiraiya se estremeció ante la brusquedad de la declaración. Por mucho que quisiera corregir a Naruto, no había nada que pudiera decir para refutar la declaración. Él sabía sobre las pérdidas de Tsunade en la última guerra, y por qué ella decidió abandonar la aldea, pero las palabras de Naruto tenían un duro sentido de la verdad para ellos. Sí, pero no es mi lugar decirlo, respondió. Naruto frunció el ceño, pero dijo. Muy bien. Si no quería decirlo, estaba bien. Podía aprenderlo más tarde solo. Pero había algo que necesitaba saber. ¿Es una ninja desaparecida? Hiraiya casi perdió su paso ante la pregunta, volviéndose para mirar al rubio. ¿Qué? Naruto no estaba para nada perturbado por la repentina ira de Hiraiya. Reiteró. Le pregunté si era una ninja desaparecida. Hiraiya estaba indignada, te das cuenta de lo que estás diciendo. Está relacionada con los dos primeros ocajes de sangre y el estudiante del tercero, sin mencionar a uno de los legendarios Sanin, a quienes, por cierto, se les concedieron los derechos de viaje. Por el Daimyo de Olanokuni mismo. Naruto ajustó un poco la correa de su mochila. Era la primera vez que usaba uno. Lo sé, confía en mí. Los libros están llenos de las hazañas de ustedes tres. La legendaria destreza de Tsunade como médico es conocida en todo el mundo, pero respóndeme esto. Ella no ha dado un paso. Un pie en la aldea durante los últimos 10 años, y por extensión, no realicé una sola misión para ello. Una vez le pregunté a Gigi por qué se te permitía pasar tanto tiempo fuera de la aldea. Él me dijo que estabas solo se te permitió hacerlo porque tenías una red espía que mantener, ¿verdad? Hiraiya frunció el ceño, pero aún estaba confundido en cuanto a dónde lo llevaba Naruto, pero asintió con la cabeza. Lo que significa que solo se te permite viajar mientras sigas haciendo misiones para el pueblo. Si seguimos ese contexto, Tsunade ha estado abusando de sus derechos de viaje en Sanin. No solo ha estado fuera de contacto y de la vista del pueblo, pero ella no ha hecho una sola misión para Konoha durante un período de tiempo bastante extenso. No muy diferente de un ninja perdido, ¿no lo dices? Hiraiya había entrecerrado los ojos al final de la pregunta de Naruto. Las palabras de Naruto se sintieron como agua helada corriendo por su espalda. Todo lo que había dicho había sido brutalmente correcto. Pero estaban hablando de su compañero de equipo. Y estaría condenado si dejaba que alguien hablara de ella de esta manera sin saber por lo que pasó. El tono de Hiraiya contenía advertencia, y Naruto lo tomó como una señal para dejar el tema. Era obvio como la luz del sol que Hiraiya se preocupaba profundamente por Tsunade si la estaba defendiendo así. Pero de la declaración de Hiraiya, pudo enterarse de que Tsunade sufrió bastantes pérdidas, y ella abandonó la aldea para tener algo de tiempo para sí misma. Pero 10 años fueron demasiado, y si la estaban recuperando, era bastante claro para él ver que Tsunade no tenía ninguna intención real de regresar a la aldea. Pero había algo que aún no podía entender. Todos tenían personas muertas, pero esa no era razón para estar atrapados en ellos por tanto tiempo. Para un shinobi experimentado como Tsunade, debería haber podido dejar ir y seguir con su vida. Entonces, ¿por qué ella no? Tendría que aprender por sí mismo. Después de 15 minutos más, un pueblo apareció ante ellos. Muy bien mocoso, la voz de Hiraiya lo sacó de sus pensamientos, nos estamos acercando a una ciudad viajera, así que aquí están las reglas. Dado que Tsunade es bastante evasivo del shinobi enviado por ella, es necesario mezclarse a partir de este momento. Así que quítate la chaqueta Honin y Itayate. Naruto le dio una mirada inexpresiva, oh, claro. El cabello rubio brillante se mezcla totalmente. Sin mencionar a un hombre grande, del tamaño de un gorila, con ropas rojas brillantes y cabello blanco más largo que una chica promedio. Hiraiya golpeó la cabeza de Naruto, haciendo que el rubio gritara. No te burles del pelo, mocoso. Y me mezclo muy bien, muchas gracias. Naruto suspiró mientras sellaba su chaqueta y Itay comía en un pergamino y lo guardaba en su mochila. Sacó una sola faja de color negro, atándola alrededor de su cabeza como el Itayate. A veces me pregunto cómo es que te convertiste en un maestro de espías. Hiraiya sonrió, tengo mis secretos. Naruto sacudió la cabeza mientras sacaba su chaqueta negra y roja de media manga también. Siempre se sintió incompleto sin uno. Estoy seguro de que sí. ¿Es esto lo suficientemente bueno? Hiraiya lo inspeccionó con ojo crítico. Es pasable. Naruto frunció el ceño, ¿por qué, qué hay de malo en esto? Hiraiya sonrió y señaló con el dedo a su ahijado. Oh, nada está realmente mal. Pero confía en mí, atraerás mucha atención del tipo femenino con ese tipo de mirada. Naruto se congeló por un momento. Se tomó un momento para soltarlo correctamente. ¿Qué qué? Hiraiya se rió de buena gana cuando se acercaron a la ciudad, no te preocupes, Gaki. En realidad es algo bueno. No tienes muchas oportunidades de apreciar el cuerpo femenino. Los labios, las curvas. Naruto hizo una mueca de asco cuando la expresión de Hiraiya se convirtió en una mirada digna de un super pervertido. Por el amor de Kami, el hombre estaba haciendo movimientos de agarre en el aire. No necesitaba ser un experto para saber lo que Hiraiya estaba imaginando. Le dio una patada al hombre en la espinilla. Ponte en contacto contigo mismo. Hiraiya fue quien gritó esta vez, agarrándose la espinilla dolorosamente y saltando sobre un pie. Pagarás por esto, Naruto. Naruto estaba sonriendo mientras continuaba caminando por delante. Probablemente se más sobre cómo se siente el cuerpo femenino de cerca que tú, Hiraiya. Su sesión de besos contemar y fue uno de sus recuerdos más preciados. XXXXXXXX. Naruto y Hiraiya no habrían estado de tan mal humor si supieran exactamente lo que estaba sucediendo en Konoha. Dos intrusos entraron silenciosamente en el pueblo, sin ser detectados. Estaban cubiertos con abrigos negros con un patrón de nupes rojas, sentados en silencio en una tienda de té. Llevaban sombreros de paja de ala ancha para cubrir las partes de sus caras que se muestran sobre el cuello alto de las capas. El más bajo de ellos, que estaba comiendo dango, fue el primero en darse cuenta. Hizo un gesto al más grande, los tres Honin que los miraban. En silencio, pagaron su cuenta y salieron de la tienda. Deberíamos irnos. Parece que el Hinchuriki no está aquí. Dijo una voz baja y monótona a su compañero. Los extraños encapuchados siguieron caminando. Estaban pasando un lago cuando ambos se detuvieron. En silencio, se volvieron para mirar a los recién llegados, Suma y Kurenai. Ustedes dos no parecen ser del pueblo, ¿quiénes son ustedes? Asuma preguntó con una voz que significaba todo negocio. Ha pasado mucho tiempo, Asuma-san, Kurenai-san, comentó el más bajo en un tono de voz bastante agradable. ¿Entonces eres un shinobi de esta aldea? Comentó Asuma, fumando su cigarrillo. ¿Por qué viniste aquí? El más bajo del dúo levantó un poco su sombrero de paja, revelando sus ojos, los cuales tenían un Sharingan ardiente en ellos, lo que hizo que Asuma y Kurenai miraran con los ojos muy abiertos. No hay duda de eso, murmuró Asuma cuando el shinobi se quitó el sombrero de paja y se desabrochó un poco la capa, revelando una cara joven y hermosa con cabello negro, líneas debajo de los ojos y un protector para la frente de Konoha con un corte a través de él. ¿Uchi Aitachi? Entonces, ¿ya conoces a Aitachi-san, eh? Entonces, ¿también necesito presentarme? Dijo el más alto del dúo mientras se quitaba su propio sombrero de paja, para revelar a un hombre de piel azul con dientes muy acilados. Ojos brillantes y lo que parecían blanquías en sus pómulos. Oshigaki Kisame. Encantado de conocerte. ¿No estás conociendo a nadie aquí? Dijo Asuma con una pequeña sonrisa en su rostro. Parece que tenemos la tarea de enfrentarte. ¿Y Tachi-san, tu pueblo natal no parece quererte mucho? Comentó Kisame. También he oído hablar de ti, dijo Kurenai, mirando a Kisame. Oshigaki Kisame, anteriormente de Kirigakure no Sato, un ninja renegado buscado por numerosos países, incluido el país del agua, por asesinar a un señor feudal y sabotaje, así como por varios otros crímenes. Ustedes chicos están listados como criminales de rango S en el libro de bingo, ya sabes, dijo Asuma, la sonrisa desapareció. ¿Y Tachi, volviendo a este pueblo después de lo que sacaste? Asuma-san, Kurenai-san, no deseo matarte, dijo Itachi. Por favor, no interfieras con mis asuntos. Realmente no puedo simplemente alejarme, dijo Asuma. ¿Cuál es tu propósito aquí? De repente, Kisame agarró su espada y la arrojó con la fuerza suficiente para romper el suelo cuando golpeó, levantando mucho polvo. Esta persona es bastante molesta, dijo el hombre tiburón, con una sonrisa en su rostro. ¿Debo matarlo? Parece que no podemos salir de la aldea sin luchar, dijo Itachi, sin apartar la mirada de Asuma por un segundo. Pero no exagere. Su estilo atrae demasiada atención. Está arreglado, entonces, dijo Kisame mientras levantaba su espada nuevamente para descansarla sobre su hombro. Por unos momentos, hubo silencio mientras todos se miraban el uno al otro. Luego, Kisame se movió a una velocidad increíble, golpeando a Asuma, quien sacó un par de cuchillos de trinchera y bloqueó el golpe. Asuma apretó los dientes mientras luchaba, la espada bajaba más y más. Estoy siendo empujado hacia abajo solo por la punta de su espada, ¿qué clase de monstruo es él? Lentamente, la espada se colocó contra el hombro de Asuma, lo que hizo que Kisame sonriera. El hombre tiburón tiró de la espada hacia atrás, haciendo que Asuma gruñera de dolor cuando sintió algo desgarrarse contra su hombro, mirando para ver los vendajes que salían de la punta de la espada, revelando no una cuchilla, sino una serie de escamas orientadas hacia abajo a lo largo del totalidad de su longitud. Mi gran espada sameada no corta, se afeita. Kisame anunció con una sonrisa. De repente, Asuma sonrió levemente, a pesar del dolor. Kulena, llegas tarde. Los ojos de Kisame se abrieron cuando parecía que de repente comenzó a hundirse en el suelo, pero Itachi no parecía afectado, incluso cuando las raíces se levantaron del suelo y lo envolvieron, un árbol formándose detrás de él. Sobre el uchiha, Kurenai salió del tronco del árbol, levantando un kunai. Este es el final. Anunció Kurenai, apuñalando al kunai hacia abajo. Un parpadeo fue todo lo que necesitó, y Kurenai de repente descubrió que las cosas habían cambiado. De repente, ella era la que estaba envuelta en raíces, y ante ella se encontraba Itachi, sin emoción, como siempre. Genjutsu de este nivel no tiene ningún efecto en mí. Esto es, contador Genjutsu. Pensó Kurenai mientras Itachi dibujaba un kunai. Ella cerró los ojos y se mordió el labio, extrayendo sangre. El dolor fue suficiente para cancelar el Genjutsu, y ella abrió los ojos a tiempo para ver a Itachi venir hacia ella. Ella se agachó, el golpe del kunai solo logró cortar algunos de sus pelos, pero eso no fue suficiente. Un pie llegó volando hacia ella a una velocidad intensa, y ella levantó los brazos para bloquear. Sin embargo, la patada fue poderosa y la envió volando sobre el río. Kurenai. Asuma gritó, mirando en su dirección, lo que hizo reír a Kisame mientras levantaba su espada de nuevo. No prestar atención será tu fin. La espada cayó hacia abajo justo cuando Asuma se volvió hacia él, pero Asuma fue atrapado con la guardia baja con tanta facilidad. Se inclinó hacia un lado para evitar el golpe de la gran espada y cortó la cara de Kisame. Los ojos del ring antes mencionados se abrieron cuando la sangre goteó de un pequeño corte hecho por Asuma, con sus cuchillas cubiertas de viento. Itachi miró a Kurenai con ojos desapasionados, muy bien bloqueado, Kurenai-san. ¿Pero este es el final? Para ti. Los ojos de Itachi se entrecerraron y miraron hacia un lado, detrás de él, donde estaba el dueño de dicha voz. Kakashi miró la espalda de Itachi con su Sharingan. No había ninguna duda de que incluso si sostenía una espada en la espalda de Itachi, el portador del Sharingan era cualquier cosa menos impotente contra él. Pensó sombríamente. Pelear contra Itachi no es fácil. Debe haberse vuelto más fuerte que cuando salió de la aldea. Tendré que asumir el peor de los casos en esta pelea. Salto de tiempo. Kakashi apenas estaba de pie mientras miraba a los dos ninjas desaparecidos. Estaba sin fuerzas, aliento y chakra. Había cometido un error tonto al mirar a Itachi a los ojos, y ahora había terminado. ¿Qué, demonios, fue eso? Kakashi intentó analizar cómo Itachi poseía un genjutsu tan fuerte. Su ojo ciertamente no tenía esta habilidad. Itachi había llamado a la técnica Tsukuyomi. Un genjutsu de su diseño que de alguna manera estaba conectado con el espacio-tiempo, ya que Itachi lo había torturado durante más de 72 horas allí, mientras que en realidad, solo había pasado un segundo. No sabía exactamente cómo lo había hecho Itachi, pero claramente había funcionado. Kakashi estaba fuera de la pelea. Cayó sobre sus manos y rodillas. No. No puedo desmayarme ahora. Los refuerzos deberían estar casi aquí. ¿Tendré que detenerlos? ¿Por qué están, ustedes dos, aquí? Itachi habló como si no peleara en absoluto, estamos tras el legado del Yondaime Okage. Kakashi no estaba sorprendido en absoluto, mientras que los ojos de Asuma y Kurenai se habían ensanchado. En este momento, no era ningún secreto para toda la aldea quien era. Asuma murmuró, Estás detrás del Kyuubi dentro de Naruto, ¿verdad? El silencio fue suficiente respuesta. Kakashi sabía que tenía que detenerlos un poco más de tiempo. Sé que no son los únicos que se están moviendo. El nombre de su organización, es Akatsuki, ¿no? Los ojos de Itachi se abrieron imperceptiblemente, mientras que Kisame tuvo una reacción más visible. Un grunido sorprendido escapó de su garganta mientras miraba fijamente a Kakashi. Kakashi sonrió mentalmente. Era bueno que Hiraiya-sama le hubiera contado sobre la organización que buscaba a personas como Naruto. El hombre azul sonrió salvajemente, con placer. Levantó su espada y se dirigió hacia Kakashi, con la intención de cortarlo en pedazos. Konoha Gouriki Senpou. La patada atrapó a Kisame en la cara, enviándolo a patinar sobre la superficie del lago, de regreso a Itachi. Kisame se enderezó y se encontró con una vista extraña. Un hombre con un traje verde de una pieza de Spandex con una chaqueta de Honin Flak. Sus rasgos más notables fueron su pelo cortado y cejas gruesas. Kakashi suspiró aliviado. ¿Gai? ¿Quién eres tú? Gai se instaló en su postura de Taijutsu, la noble bestia azul de Konoha, Maito Gai. Kisame resopló, deberías mirarte más de cerca. Te ves más como una extraña bestia. Gai no pareció escucharlo, ya que fácilmente levantó a Kakashi sobre sus hombros y dijo. Ustedes dos. Abran los ojos, pero no miren a Itachi a los ojos. Asuma y Kurenai abrieron los ojos y vieron la escena. Itachi analizó de cerca la escena y sopesó sus probabilidades. Gai era excepcionalmente fuerte, y tenía formas de luchar contra el Sharingan. Además, debe haber señalado los refuerzos en su camino hacia aquí. Necesitaban salir de aquí. Suficiente, Kisame, dijo suavemente. Cuando su compañero lo miró confundido, dijo. Hemos atraído suficiente atención. No vinimos aquí para comenzar una guerra. Nos vamos. Kisame suspiró con genuina decepción mientras guardaba su espada, y estaba empezando a emocionarme, pero parece que no tenemos otra opción. Itachi y Kisame luego desaparecieron. Asuma y Kurenai se relajaron cuando Gumi movió un poco a Kakashi. Se dio la vuelta y dijo con una voz seria que rara vez usaba. No necesito decirte que el regreso de Itachi a esta aldea debe mantenerse en secreto de cierta persona, ¿verdad? Asuma y Kurenai asintieron, les diremos a los demás que mantengan la boca cerrada a su alrededor. Gumi asintió y luego sonrió, bien, entonces llevaré a Kakashi al hospital. XXXXXXX. Naruto suspiró con leve irritación mientras hacía girar su cuna y en sus dedos casi perezosamente, sentado en su cama en la habitación del hotel que él y Hiraiya habían alquilado por la noche. Se suponía que esto era una pequeña parada en la ciudad, hasta que Hiraiya vio a una mujer joven y bonita que le había guiñado un ojo. Casi de inmediato, Hiraiya lo había despedido para que encontrara una habitación de hotel para pasar la noche mientras reunía información. Naruto resopló, sabía muy bien que Hiraiya estaba siguiendo a la mujer de antes como un cachorro enfermo de amor. Y pensó que se trataba de una misión urgente. Aún así, había algo que Naruto había notado cuando la mujer le guiñó un ojo a Hiraiya. En primer lugar, Hiraiya ni siquiera era tan guapo. Era solo un anciano de unos 50 años. Ninguna joven sensata miraría en su dirección de la misma manera que la mujer de antes. Segundo, la mujer era bonita. Bonita como en la media bonita. Llevaba un vestido sin tirantes diseñado para mostrar su pecho bien dotado y sus largas piernas, junto con tacones altos. Podría haber conseguido a cualquier hombre, pero fue directamente hacia Hiraiya. Ni siquiera miró a los otros hombres que estaban con ellos en el vestíbulo. Esa fue otra cosa que hizo sonar las alarmas en su mente. Además, parecía que esa mujer estaba vestida para atraer o seducir a alguien, a menos que se fuera a una cita, eso también solo. ¿Por qué una mujer se disfrazaría para atraer a Hiraiya? Además, Hiraiya había estado en lo correcto al considerar que atraería la atención femenina. Tan pronto como habían entrado en la ciudad, cada vez que pasaban junto a una chica cercana a su edad, ella se sonrojaba y reía. Era un poco confuso y aterrador para ser honesto. Una niña fue lo suficientemente valiente como para acercarse a él y preguntarle si quería pasar un tiempo con ella y sus amigos. Apenas había evitado enloquecer, y Hiraiya acababa de irse a alguna parte, dejándolo solo para tratar con la chica. Afortunadamente, Naruto pudo decepcionarla suavemente usando la excusa clásica. Estaba aquí para entrenar con su maestro y el tiempo para entrenar estaba llegando a su fin. La niña había quedado visiblemente decepcionada, pero había entendido. Sorprendiéndole, ella le había susurrado una dirección en el oído, diciéndole que si él era libre, se le permitiría ir allí y ella lo había besado en la mejilla antes de irse. ¿Quién diablos besa a extraños al azar en las mejillas? Antes de que Naruto pudiera pensar más en esto, el golpe de una puerta lo sacó de sus pensamientos. Sus ojos se entrecerraron al sentir dos grandes firmas de chakra afuera de su puerta, una asombrosamente suficiente, un poco más grande que la suya. El otro, sintió, era sorprendentemente similar a su compañero de equipo, Sasuke. No había manera de que él mismo abriera la puerta. Su sentido del peligro sonaba campanas en su cabeza. Silenciosamente creó un clon de sombra, que comenzó a moverse hacia la puerta. Sus pasos fueron lo suficientemente fuertes como para que Naruto cubriera los suyos mientras salía por la ventana. Sabía que quien estuviera afuera no se dejaría engañar por eso, pero tendría que hacerlo. Dudaba que estuvieran aquí solo para saludar. Se habría dirigido a Hiraiya para buscarlo, pero esa idea tenía un riesgo. En primer lugar, si de repente parpadeaba en medio de una multitud y desaparecía con una persona, causaría pánico en la multitud. Sí, no está pasando. Parece que tendría que darle una señal notable para llegar aquí. Pensó Naruto mientras se volteaba hacia el techo y se dirigía a la ventana al final del pasillo. Naruto abrió la puerta y se encontró mirando a un par de un Sharingan completamente maduro. Su primer pensamiento fue Sasuke, pero luego comenzó su proceso de pensamiento. Primero, este tipo era más alto que él y Sasuke era 4 pulgadas más bajo que él. Segundo, su peinado era diferente, y tenía lágrimas debajo de los ojos. En tercer lugar, llevaba un Konoha Itayate que fue cortado, lo que indica que era un ninja perdido. Sí, estaba frente a Uchiha Itachi. Mierda. Nunca pensé que tendría que conocer a Uchiha Itachi de todas las personas. Pensó el clon mientras desviaba sus ojos del Sharingan hacia la frente de Itachi. Cuidadosamente mantuvo su rostro en blanco de cualquier emoción. Pensar que este chico contiene al Kyuubi, dijo una voz al lado de Itachi, cuando apareció una figura muy distinta. Este hombre era más alto que Hiraiya, y tenía una piel azul muy obvia y rasgos similares a los de los tiburones, como marcas faciales que se parecían a las branquias de los peces. También llevaba una cuchilla vendada muy grande. Su ropa hacía juego con la de Itachi. Una larga capa negra con nupes rojas. También llevaba un Kiri Itayate cortado, lo que lo convertía en un ninja perdido. A menos que me equivoque. Lo que es una posibilidad muy baja, este tipo es un ex miembro de los 7 espadachines de la niebla. ¿Y cuál es el problema con su chakra? Es casi tan grande como la de Prime, tal vez incluso un poco más grande. Y saben de Kurama, así que puedo adivinar que están aquí por ahí. Naruto-kun, ¿vienes con nosotros? Dijo Itachi en tono monótono mientras miraba a su objetivo. No esperaba que Naruto se viera así en absoluto. No, no estaba hablando de cómo estaba mirando una copia literal y carbón del Yondaime. Estaba hablando de la estatura de Naruto. Esperaba un genin, de 12 a 13 años. Parecía que Naruto tenía casi 15 años y no era un genin. En cambio, la postura de Naruto no retrataba ningún miedo o ansiedad que uno pudiera tener cuando se enfrenta a un criminal de rango S. Era inteligente, porque inmediatamente desvió la mirada hacia su frente. La postura era recta y muy cuidada. Itachi podría haber pensado que estaba relajado, incluso, si no fuera por la tensión apenas perceptible de los hombros y el posterior apretar los puños. Naruto miró fijamente a Itachi. ¿Por qué? Salgamos de la habitación, optó por decir Itachi. Observó, con aprobación silenciosa, como Naruto salía cuidadosamente de la habitación, manteniéndolo a él y a Kisame en la mira. Llegó a pararse frente a ellos, manteniendo los pies ligeramente separados y las manos a los costados. Naruto no tenía intención de correr, ya que Prime debería estar aquí en cualquier momento. Su trabajo era solo distraer. Entonces comenzó a hablar. ¿Por qué tengo el honor de conocer a Uchiha Itachi y un ex miembro de los Siete Espadachines de la Niebla? Si Itachi se sorprendió, no lo demostró, porque era muy bueno para ocultar sus emociones. La gente encontró paredes en blanco más fáciles de leer en lugar de él. Kisame, sin embargo, sonrió. ¿Uno inteligente, no? Naruto simplemente cruzó las manos sobre el pecho y le dio al hombre tiburón una mirada seca. No necesito ser inteligente para etiquetarte como uno de los Siete Espadachines. Tu espada gigante lo delata, por no mencionar el Itayate cortado. Kisame se volvió hacia Itachi, y Itachi-san, sería una molestia para nosotros si este niño sigue moviéndose. ¿Quizás debería cortarle las piernas? Naruto ni siquiera parecía molesto por la amenaza. De hecho y... Te ruego que lo intentes. Kisame se rió entre dientes y avanzó lentamente, agarrando el mango de su espada. Tu valentía es divertida, pero debes ser un tonto si crees que puedes resistir y ganar contra mí. Itachi observó a Kisame acercarse a Naruto. Algo estaba mal aquí, pensó. Parecía que Naruto no haría ningún movimiento pronto. Estaba relajado, demasiado relajado. Mueve a Kisame. La orden se pronunció suavemente, pero aún tenía poder y urgencia. Kisame lo escuchó y apenas pudo moverse a tiempo, porque Naruto brilló y explotó con una explosión, haciendo estallar las paredes y cualquiera de acerca de él. Mientras tanto, Naruto escuchó el golpe y sonrió desde su posición fuera de la ventana del corredor. La explosión fue algo que no había tenido en cuenta, pero tampoco fue algo malo. El trabajo del clon era solo distraer a los recién llegados, pero esto también funciona. Qué bueno que todo el piso estaba vacío. Repasaría los recuerdos más tarde. Itachi y Kisame miraron el lugar donde solía estar el clon. Explosión de Kage Bunshin, susurró Itachi en la más mínima maravilla. Parece que Naruto era más inteligente de lo que pensaba anteriormente, y también muy perceptivo. Había conocido el peligro de ellos y tenía una respuesta de clon de sombra en su lugar. Habían estado hablando con un clon de sombra todo este tiempo. Kisame dio un gruñido de irritación mientras miraba su mano ligeramente quemada. Había estado demasiado cerca. Parece que el Hinchuriki va a ser más problemático de lo que pensábamos. Murmuró mientras curaba la quemadura con su chakra. Itachi, por otro lado, estaba pensando lo que esto podría significar. Naruto obviamente no estaba aquí. Estaba fuera y había dejado un clon de sombra en su lugar para mantener la guardia. Eso, o Naruto de alguna manera sabía que estaban aquí y habían ido a llamar a Hiraiya. Pero, ambos saltaron un poco hacia un lado, dejando que el rayo rojo pasara entre ellos y derrumbaran la pared en el extremo del pasillo hasta convertirse en astillas. Itachi y Kisame volvieron la cabeza para ver al verdadero Naruto parado detrás de ellos, con la mano derecha extendida y el otro sosteniendo un kunai. Naruto sonrió ante las miradas en sus caras, más como la mirada en la cara de Kisame. Itachi estaba tan en blanco como el papel vacío. Kisame estaba mostrando sus afilados dientes con molestia. No puedo creer que te hayas enamorado de eso. Aparentemente, a Kisame no le gustó en absoluto la burla. Entonces, un segundo estaba parado al lado de Itachi, el otro estaba justo en el espacio personal de Naruto, con la espada lista para cortarlo. El poder detrás del ataque fue suficiente para romper un pedazo de la pared detrás de él, y habría cortado a Naruto por la mitad. Palabras clave. Habría. Kisame no sabía del sentido de peligro que Naruto poseía, ni de la percepción más lenta que le otorgó a Naruto. La sensación de peligro sonó fuertemente, y el mundo se había ralentizado para Naruto tan pronto como Kisame había dado el paso hacia él. Naruto había observado en cámara lenta como Kisame volaba hacia él. Tendría que darle crédito al tipo, porque era casi tan rápido como Kakashi, con la espada. Así que estuvo justo frente a Naruto en solo un segundo. Ah, Ine y Tachi ni Kisame sabían de la marca que Naruto había puesto en el otro extremo del corredor como medida de seguridad. Kisame destrozó parte de la pared frente a él con Sameada. Tenía la intención de cortar las piernas del mocoso para que no pudiera correr más. Pero para su sorpresa, ya ni siquiera estaba parado frente a él. Por aquí, Slowpoke. Kisame se dio la vuelta para ver a Naruto apoyado despreocupadamente contra la pared en el extremo opuesto del corredor. Incluso Itachi no pudo ocultar su sorpresa ya que sus ojos también estaban muy abiertos. Los grandes ojos de Kisame reflejaron sus pensamientos claramente. ¿Cómo se movió tan rápido? Ni siquiera lo vi moverse. Los pensamientos de Itachi eran un poco más sofisticados que los de su compañero. Si bien fue un poco demasiado cortar las piernas de Naruto, sin duda facilitaría su trabajo. Había pensado que Kisame había atrapado a Naruto con ese golpe, pero lo había esquivado. No solo eso, sino que parecía que apenas hizo un esfuerzo. Incluso con su Sharingan, no había podido rastrear el movimiento de Naruto, y eso estaba diciendo algo ya que su Sharingan era de la más alta evolución. Esa era la velocidad que Naruto había logrado con tanta indiferencia. Todo lo que había visto era un destello diminuto, casi imperceptible, de azul neón. ¿Era casi como si se hubiera teletransportado? El tren de pensamiento de Itachi se detuvo de repente. Seguramente no, no podría haber dominado ese Jutsu, no hay forma. Kisame regresó lentamente a donde estaba parado Itachi, su rostro despejado del show de antes. Podía ver por la expresión de la cara de Itachi que ni siquiera él había visto moverse al niño. Lentamente sonrió de emoción. Esto podría ser un desafío después de todo. Ha pasado mucho tiempo, Sasuke. XXXXXXXX. Naruto puede actuar juguetón por fuera, pero por dentro estaba muy serio. Esa espada, había sentido que no solo le estaba quitando la vida. Hubo algún tipo de tirón en esa espada, pero Naruto se había alejado antes de que pudiera hacer contacto. Aparentemente, podría tomar chakra de sus oponentes. Además, Hiraiya ya debería haber llegado hasta aquí. Había causado dos explosiones, lo suficiente como para que Hiraiya viniera aquí tan rápido como pudiera. Había activado su detección, y estaba sintiendo a Hiraiya acercándose rápidamente. Sin embargo, sintió a otra persona que causó que se formara un hoyo en su estómago. ¿Por qué demonios estaba él aquí? Ha pasado mucho tiempo, Sasuke. Naruto observó con los ojos entrecerrados y un pequeño indicio de molestia al notar que Sasuke estaba parado detrás de los dos ninjas desaparecidos. Kisame se dio la vuelta para mirar también al recién llegado. ¿Quién? Sasuke representaba la imagen clásica de un chico que quería venganza. Forma recta, las piernas ligeramente separadas, las manos a los lados y el cabello sombreando la parte frontal de su cara. Cuando levantó la vista, Naruto pudo verlo. El Sharingan estaba ardiendo, y el odio ardiente en esos ojos era inconfundible. Uchiha Itachi. Sasuke estaba temblando de ira mientras miraba a su hermano mayor. Cuando descubrió que su hermano estaba en la aldea, por cortesía de un Honin de labios sueltos, buscando a Naruto de todas las personas, su sangre casi se había convertido en hielo. Sabía que Naruto era fuerte, muy fuerte para su era. Lo suficientemente fuerte como para haber sido promovido directamente a Honin. Pero su hermano estaba en otra liga por completo. No importa cuán poderoso era Naruto ahora, Itachi lo destruiría por completo. Inmediatamente partió en busca de su compañero de equipo. Fue una suerte que el viejo de Ichiraku tuviera la amabilidad de decirle que Naruto había salido de la aldea con Hiraiya, el sabio Sapo y uno de los legendarios Sanin. Eso hizo surgir una pregunta en la cabeza de Sasuke sobre qué estaba haciendo Naruto viajando con uno de los shinobi más poderosos del mundo. Sin embargo, había empujado despiadadamente la pregunta en la parte posterior de su cabeza. La preocupación por su compañero de equipo había anulado su lógica, sin mencionar la ira que ardía dentro de él ante la noticia de que Itachi vino por Naruto y no por él. Inmediatamente se había escapado al pueblo más cercano, contando con el hecho de que no podrían haber llegado muy lejos si solo hubieran salido dos horas antes. Le había llevado solo media hora de carrera a toda velocidad llegar al pueblo más cercano. Luego se detuvo para respirar rápidamente durante cinco minutos, antes de reanudar su búsqueda de Hiraiya y Naruto. Después de quince minutos, estaba listo para arrancarse el cabello cuando de repente, una fuerte explosión sonó no muy lejos de donde estaba. Se había girado para ver que uno de los pisos superiores de las posadas explotaba hacia afuera. Había sido fugaz, pero fue capaz de atrapar el claro rayo rojo que usó Naruto. Inmediatamente se apresuró hacia allí. No estaba decepcionado por la vista que se encontró con sus ojos. Naruto ciertamente estaba allí, apoyado con confianza contra la pared y frente a dos personas cuyas espaldas lo miraban. Uno era un hombre ridículamente alto, que sostenía una gran espada vendada que le recordaba a Sasuke la espada de Zabuza. El otro sin embargo, ha pasado mucho tiempo, Sasuke. La sangre de Sasuke hirvió ante la voz dolorosamente familiar. La misma voz que le había encantado escuchar, y la misma voz que le había aconsejado que lo odiara para ganar poder para matarlo algún día. La misma voz que mató a sus padres, a todo su clan sin una pizca de piedad. Uchiha Itachi. Su visión se puso roja cuando la ira comenzó a nublar su mente. Este era el día que había estado esperando tanto tiempo. El día que finalmente mataría a Itachi y vengaría a su clan. Naruto pudo ver que la ira estaba empezando a nublar a Sasuke, ya que cualquier sentido de racionalidad parecía abandonarlo tan pronto como vio a Itachi. Frunció el ceño, no había manera de que Sasuke estuviera listo para enfrentarse a Itachi, un ninja desaparecido de clase S en su poder actual. Incluso Naruto sabía que solo duraría uno o dos minutos después de lo cual el ex capitán Ambulo terminaría, Flying Thunder God o no. Sasuke, contrólate. No puedes vencerlo. Incluso Naruto sabía que era algo incorrecto decirlo, pero, francamente, no tenía nada más que decir que pudiera detener a Sasuke en este punto. Solo podía esperar que Sasuke recuperara algo de su racionalidad. Aléjate de esto, Naruto. Ok, tal vez no. Observó con los ojos muy abiertos lo que sucedió después. Sasuke gritó de Fugi, absoluta rabia diferente a todo lo que Naruto nunca había visto antes. Era como si Sasuke estuviera gritando su alma, deseando que Itachi estallara en llamas en el mismo lugar. Observó atónito a Sasuke ir rompiendo en una carrera hacia Itachi, y la falta total de cuidado de este último de que su hermano estaba corriendo hacia él con un rayo dirigido a su corazón. Naruto lentamente cayó en una postura suelta cuando Itachi simplemente agarró la muñeca de Sasuke aparentemente sin siquiera intentarlo, y redirigió el poder de Chidori hacia un lado, causando la tercera explosión en el pasillo. Sasuke luchó por salir de la gara de Itachi mientras el poder de su Jutsu se extinguía. Naruto sopesó sus opciones. No podía usar un Jutsu, ya que había muy pocas posibilidades de que no golpeara a Sasuke. Oh, bueno, nadie dijo que todo podría resolverse con Jutsus. Ocho shuriken navegaron por el aire, acercándose al shinobi enemigo con una precisión mortal. Kisame solo resopló y usó su gran espada para simplemente alejar a los shuriken. Itachi miró a Naruto por el ataque, y Sasuke aprovechó esta oportunidad para atacar una vez más a su hermano. ¿Por qué tú? Eres molesto. La declaración se dijo tan despectivamente que Naruto sintió que Itachi simplemente estaba lidiando con una molesta mosca doméstica, no con una persona empeñada en matarlo. Además, después de la declaración, se escuchó el sonido limpio y chasquido de la fractura de muñeca de Sasuke. Naruto suspiró molesto cuando Sasuke gritó de dolor y se inclinó, agarrándose la muñeca rota. Esto realmente podría retrasar todo el progreso que había hecho con el señor del emo. Kisame de repente corrió hacia adelante, con la intención de asestar otro golpe a Naruto. Naruto levantó su kunai, listo para esquivar o bloquear. Antes de que pudiera hacer cualquiera de ellos, el humo estalló frente a él cuando apareció un sapo, bloqueando la espada con una guardia de extremidades anteriores. Naruto no bajó la guardia mientras hablaba con su salvador. Seguro que te tomaste tu dulce tiempo para venir aquí, sensei. Hiraiya llegó a la escena desde la ventana en el extremo del corredor de Naruto, con una pierna apoyada en el alfeizar mientras que la otra estaba plana en el suelo, llevando el cuerpo de una mujer inconsciente. La misma mujer que Naruto había visto antes. Murmuró molesto, ¿no podrías haberla dejado en la habitación o algo así? Hiraiya claramente escuchó esto, pero lo ignoró cuando bajó a la chica y se acercó a Naruto. No seas así, Naruto. Mi momento fue perfecto. Dirigiéndose a los dos nin desaparecidos, les señaló con el dedo. Buen intento, pero una distracción como esa nunca podría funcionar en mí. Sin embargo, lo hizo, ¿no? Naruto le susurró al hombre mayor, solo para recibir un fuerte empujón en sus costillas. Sabiamente retrocedió, optando por dejar que Hiraiya manejara esto. Sin embargo, se sorprendió cuando Hiraiya estaba a punto de enfrentarse a los dos, Sasuke se levantó y grunó. Itachi es mío. Se lanzó hacia adelante para tratar de atrapar a su hermano con la guardia baja. Por supuesto, como la vez anterior, le devolvieron el trasero. Naruto observó con una cara impasible como Sasuke era maltratado como si no fuera asunto de nadie, con Itachi sin contenerse en absoluto. Kisame vio esto y sonrió. No pareces estar demasiado preocupado por tu compañero de equipo, Naruto-san. Naruto tuvo que contener la respuesta instintiva de que era la propia estupidez de Sasuke que lo estaban golpeando así. ¿Realmente creía que era tan fuerte como un sanin, que se encontraba entre las pocas personas en el mundo que podían igualar a Itachi? En cambio, respondió. Oh, estoy preocupado, está bien. Es solo que no llevo mi corazón en mi manga como ese imbécil impulsivo. Sasuke gruñó de dolor cuando Itachi lo castigó sin piedad. Podía sentir que sus costillas estaban al menos rotas, si no estaban rotas. Su estómago se sentía como si lo estuvieran aplastando con cada golpe, y estaba empezando a ver tres Itachi. Ni siquiera podía llorar de dolor cuando Itachi lo sostuvo contra la pared junto a su garganta. ¿Cuál es esta diferencia? La brecha entre nosotros es tan grande como siempre. ¿Qué demonios he estado haciendo todo este tiempo? Pequeño hermano tonto, la voz de Itachi podría haber sido monótona e indiferente, pero no había duda de que despreciaba a Sasuke en ese momento. Todavía no tienes suficiente odio. Eres patéticamente débil. Quizás necesites algo para refrescar tu propósito en la vida. Naruto observó con considerable preocupación como Sasuke de repente comenzó a gritar como si no hubiera un mañana. Kisame solo se rió sin ningún tipo de piedad. Tan cruel como siempre. Parece que utilizó a Tsukuyomi con su hermano pequeño. Naruto estaba a punto de actuar cuando, de repente, Hiraiya corrió a través de una serie de señales con las manos a su lado, golpeando sus manos contra el suelo. Naruto observó maravillado como todo el pasillo se transformaba, no, quedaba cubierto por una especie de sustancia carnosa. Observó como la carne se envolvía sobre los pies de Kisame, haciendo que el hombre gigante maldijera. Hiraiya sonrió. Kuchiyose. Gamaguchi Shibari. Ustedes dos serán una buena comida para la rana de roca gigante que escupe fuego. Cuando lo dijo, surgieron zarcillos carnosos de la carne y se movieron hacia el mine envuelto para atraparlos. Naruto silbó agradecido por el poder ofensivo y defensivo de la técnica. No solo era capaz de atacar lo que había dentro, sino también de proteger, evidente por la forma en que Sasuke fue tragado detrás de una pared de carne. Ninguno de los dos vio a Itachi cerrar los ojos, pero ambos sintieron la explosión que sacudió el pasillo. El cuarto hoy. Notó distraídamente Naruto mientras corría a la vuelta de la esquina con Hiraiya, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Hiraiya maldijo en estado de shock, de alguna manera, pudieron hacer un agujero a través del órgano de una rana que respira fuego, se dio cuenta. Fascinante, murmuró Naruto mientras observaba las llamas negras, manteniendo una distancia segura. Nunca antes había visto llamas negras en su vida. Hasta donde él sabía, las llamas blancas eran las más calientes, seguidas por la azul y la amarilla. Otra cosa interesante que observó fue que, a diferencia del fuego normal, este seguía ardiendo sin mostrar ningún signo de extinción. De repente recordó que tenía un compañero de equipo que fue atacado por un ninja desaparecido de rango S. Se giró y se dirigió al lugar donde Sasuke estaba enterrado en las tripas, dejando a Hiraiya para sellar las llamas en un pergamino. Después de sellar el fuego negro, canceló el jutsu de boca de rana con un suspiro agitado. Regresó a donde estaba sentado Naruto ante el Uchiha, aparentemente examinándolo. El mencionado Uchiha estaba pálido, mirando ausente a la pared frente a él. Era como si estuviera dormido y consciente al mismo tiempo. Wow, parece que realmente no te contuvo en absoluto, murmuró Naruto con ligera preocupación mientras sus manos rozaban ligeramente el área del pecho de Sasuke. El estremecimiento le dijo todo lo que necesitaba saber. Levantó la camisa de Sasuke, observando los impresionantes moretones que se formaban en el estómago y las costillas del niño. Si lo que escuchó fue correcto, toma pequeñas respiraciones. ¿No querrás agravar tus costillas posiblemente rotas? Le aconsejó Naruto mientras observaba de cerca las pupilas en los ojos de Sasuke. Con un suspiro, se puso de pie. Ok, así es como, de repente fue interrumpido cuando un kunai pasó junto a él y se alojó en la pared. Observó divertido mientras la cara de Hiraiya se encontraba con una sandalia ninja azul, el siguiente cuerpo gritaba. Entrada dinámica. Hiraiya voló con la patada, chocando contra la pared opuesta hasta el final del pasillo. Naruto sacudió la cabeza con una mirada resignada. ¿No fue él quien predicó cómo un shinobi siempre debe preocuparse por su entorno? Maldita sea Gai, ¿qué te pasa? Hiraiya grudó, frotándose la cara para tratar de quitarle el aguijón. Gai se marchitó un poco, haciendo una reverencia disculpándose ante Hiraiya. Mis disculpas, Hiraiya-sama. Gai gritó. Naruto reflexionó distraídamente que todo lo que el hombre había hecho fue gritar. Había venido a buscar a Sasuke-kun, pero parece que te confundí con un ninja enemigo. Aquí parecía avergonzado, frotándose la parte posterior de la cabeza y sugrando ligeramente bajo la mirada de Hiraiya. Lo que sea. Viniste aquí para tomar el uchiha, ¿verdad? Consigue al niño y vete ya, necesita que te miren la muñeca. Hiraiya dijo con un gesto de su mano. No solo la muñeca, dijo Naruto mientras se levantaba. Necesita atención médica inmediata por sus costillas, posiblemente rotas, estómago magullado con posible sangrado interno, daño psicológico y conmoción cerebral de primer grado, además de la muñeca rota, dijo la última parte mientras miraba a Hiraiya. Hiraiya miró incrédulo a Naruto junto con Gai. ¿Eh, cómo puedes saber todo eso? Naruto suspiró y miró con aburrimiento, realmente no es tan difícil. Si prestas mucha atención a la paliza que estaba recibiendo, también lo verías. La muñeca rota es obvia, los fuertes moretones alrededor del área de su estómago generalmente explican sangrado interno, pero nunca se puede estar seguro hasta un examen adecuado. Las costillas rotas también son obvias, lo escuché. Sin embargo, no sé si están rotas. El daño psicológico proviene de la técnica del ojo que Itachi aparentemente utilizó en Sasuke, porque él de repente comenzó a gritar, seguido de la transición a un estado semiconsciente. La conmoción cerebral también es obvia, ya que si observas sus pupilas, una pupila se dilata un poco más que la otra. Hiraiya y Gai se quedaron boquiabiertos ante el diagnóstico completo. Aunque no estaba en el nivel de médico ninja, el diagnóstico de Naruto era bastante lógico, ahora que Hiraiya lo pensó. La forma en que Naruto dijo que todo era obvio contó mucho sobre la forma en que Naruto estaba acostumbrado a mirar la vida. Conclusión lógica derivada puramente de la observación. El niño era bastante bueno. Sería un buen maestro de espías, no por su sueño de ser Okage. Creo que debería asegurarme de que Sasuke-kun reciba atención médica lo antes posible. Dijo Gai mientras tiernamente levantaba a Sasuke. Momentos como estos, gemios escupiendo algo, lo hicieron sentir un poco incómodo e inadecuado. Luego salió corriendo, gritando primavera y juventud. Naruto y Hiraiya sudaron por el comportamiento excesivo del hombre, antes de ignorarlo. Cada ninja tenía sus peculiaridades. Gai era un poco más único que los demás. Entonces, ¿sabes por qué esos tipos estaban detrás de mí? No tú, más como lo que hay dentro de ti, respondió Hiraiya. Naruto puso una mano sobre su estómago, donde estaba el sello de Kurama. ¿Por qué? En este punto, no lo sé. Lo único que importa es que cualquiera que quiera el poder del Bijulou que no sea un Hinchuriki no tiene nada bueno, explicó Hiraiya, suspirando profundamente. Parece que tendremos que tener cuidado con esos tipos, ¿no, Kurama? De hecho. Nunca podemos ser demasiado cuidadosos, incluso si su sello es uno de los más fuertes que existen, respondió Kurama. Naruto le dio unas palmaritas en el estómago. Dudo que alguien tenga la llave para abrir este sello. Dirigiéndose a Hiraiya, dijo. ¿Deberíamos irnos, no crees? Un movimiento de cabeza, y ambos reunieron sus pertenencias, después de lo cual Hiraiya los evitó justo afuera de la ciudad. Continuaron caminando en silencio, cada uno pensando en lo que sucedió allí. Hiraiya trató de pensar para qué necesitaría el Akatsuki y todo el Bijuu, mientras que Naruto pensó en una posible adición a su iraisin. A saber, cómo podía convocar cualquier cosa que él hubiera marcado. Entonces, ¿cómo se ve tu compañero de equipo? La pregunta sacó a Hiraiya de sus pensamientos mientras miraba a la rubia a su lado. Al ver su mirada inquisitiva, Naruto explicó. Si ella es tu compañera de equipo, obviamente debe ser bastante vieja, ¿verdad? Hiraiya resopló de acuerdo. Bueno, Tsunade es bastante vanidosa, ya ves. Es adicta al juego, pero su suerte es tan mala que es conocida como la legendaria imbécil. Además de eso, tiene la costumbre de tomar dinero de los prestamistas y nunca devolverlo. Entonces ella casi siempre está huyendo. Rebuscó en su chaleco para ver una imagen de cómo se veía ahora mientras Naruto sacudía la cabeza con leve disgusto. Suena como una cleptomana y una cobarde. Hiraiya hizo una pausa en su búsqueda para dar una mirada dura. Míralo. Esta vez, Naruto no retrocedió mientras le devolvía la mirada. ¿Por qué? La verdad es tan difícil de escuchar. Una cleptomana es una persona que no puede evitar robar para uso personal o ganancia financiera. Al ver que roba dinero solo para apostar, ciertamente se clasifica como una. Y es una maldita cobarde porque siempre está huyendo de sus problemas, en lugar de enfrentarlos. En palabras de su abuelo, el Shodai Okage, un shinobi es el que aguanta. Lo que me has dicho es una desgracia para el título de shinobi, mucho menos Okage. Su sentido del peligro sonó verdadero cuando se agachó debajo del golpe que le habría roto la mandíbula y atrapó la rotonda izquierda hacia su sien derecha. Igualaba la mirada de su padrino con ferocidad. La realidad es difícil de aceptar, ¿no? Naruto podía sentir las oleadas de malicia provenientes de Hiraiya. Ambos estaban encerrados en una lucha deslumbrante hasta que Hiraiya dejó caer la mirada y suspiró profundamente. Comenzó a caminar de nuevo, con Naruto siguiéndolo detrás de él en breve. El silencio sonó por unos minutos, hasta que Naruto lo rompió. No me disculparé por decir la verdad. No iba a pedirte que lo hagas. La respuesta lo hizo mirar al hombre mayor con sorpresa, y por primera vez, Naruto vio tristeza en el rostro generalmente jovial del hombre. Todo lo que dijiste es cierto, en cierto modo. Lo sabía mucho antes de que lo dijeras, pero no quería decirlo en voz alta. Se encogió de hombros, ¿pero puedes culparme? Soy parcial porque soy ella ex compañero de equipo. Él sonrió suavemente, tu pragmatismo me asombra, Naruto. Por otra parte, dada la forma en que has vivido, debería haber esperado eso. Naruto se encogió de hombros y se metió las manos en el bolsillo. No tenía otra opción que enfrentar lo que estaba frente a mí. Simplemente no había forma de renunciar a un sueño que sabía que podía lograr. Hiraiya asintió cuando finalmente encontró la foto. Aquí está tu respuesta a tu pregunta anterior. Naruto tomó la foto y sintió sus ojos sobresalir. Santo, mierda. No hay forma de que tenga más de 50 y este calor. Miró boqui abierto la imagen, arrastrando los ojos hacia la sonrisa de complicidad de Hiraiya. Esto tiene que ser un genjutsu, ¿verdad? Hiraiya asintió, permanente, tengo que señalar. Ella está huyendo, después de todo. Naruto le devolvió la foto, entonces, ¿dónde crees que está? No lo sé. La respuesta le valió una mirada inexpresiva de su ahijado. Sintiéndose estúpido, explicó apresuradamente. Tenemos que ir a la siguiente ciudad para recoger más información. Después de eso, te daré la capacitación que te prometí. Naruto se cruzó de brazos, ¿puedo comenzar el entrenamiento de Jutsu al menos? Hiraiya lo pensó. El Jutsu tenía tres pasos que completar y ninguno de ellos fue fácil. Supuso que no sería tan malo darle a Naruto una ventaja. Multa. Luego sacó los globos de agua de su mochila. Vamos a usar estos. Naruto le dio una mirada cautelosa al hombre, No te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿Esto es un Jutsu real? Hiraiya lo golpeó en la cabeza, vaca. El verdadero Jutsu viene después de que dominas lo básico. Ahora observa atentamente. Naruto observó cuidadosamente lo que Hiraiya estaba haciendo, sus sentidos activos. Pero no sintió nada, al menos no al principio. Sus ojos se estrecharon cuando el globo fue empujado hacia afuera en varias direcciones al mismo tiempo, haciéndolo estallar en la mano del hombre. Hiraiya sonrió ante la mirada pensativa en la cara de su aprendiz. Sin duda, estaba tratando de descubrir qué pasó. Ahora lo intentas. Le arrojó un globo de agua a Naruto, quien lo sostuvo pensativamente. Los siguientes 15 minutos fueron muy pacíficos para Hiraiya cuando comenzó a pensar en cómo convencer a Tsunade de que volviera a Konoha, voluntariamente, sin chantaje. Un poco más difícil de lo que parecía, pero estaba seguro de que encontraría la manera. Después de todo, tenía un seguro a nombre de Uzumaki Naruto, ¿quién? Entendido. Las palabras tan despreocupadamente pronunciadas sacaron a Hiraiya de sus pensamientos. Con los ojos muy abiertos, se volvió para ver a Naruto todavía sosteniendo el globo, intacto. Su rostro rápidamente dio paso a la molestia. ¿Cómo exactamente lo tienes? Naruto levantó la vista del globo para decir la cara molesta. ¿Qué? Dije que entendí cómo explotaste el globo. No es que ya lo haya reventado. Hiraiya se cruzó de brazos. Dime. Naruto se encogió de hombros, si insistes. Giraste chakra en tu palma en múltiples direcciones. La gran cantidad de rotaciones de agua que ocurren al mismo tiempo aumentó la presión dentro del globo hasta el punto en que se vuelve demasiado y explota. Hiraiya simplemente miró a Naruto con incredulidad. En solo 15 minutos, este niño había descubierto el primer paso del jutsu y lo explicó como si estuviera respondiendo una pregunta en una clase. Pero la teoría en sí misma no es suficiente. Muy bien, tu teoría es correcta. ¿Pero podrás aplicarla ahora que lo sabes? Naruto sonrió, nada es imposible, Eros Enin. Puede que aún no te lo haya dicho, pero no tengo una red de chakra. Lo que significa que tengo un control directo sobre mi chakra en lugar de controlarlo a través de bobinas de chakra. Cualquier cosa que puedas hacer, yo puedo hacerlo mejor. El agua comenzó a girar en múltiples direcciones, al igual que Hiraiya, en el globo hasta que finalmente explotó después de 5 segundos. Naruto extendió una mano hacia Hiraiya boquiabierto, ¿puedo tomar un poco más? Pasó la siguiente hora haciendo estallar globos de agua con la otra mano y, a veces, con ambas manos. Fue divertido y lo mantuvo entretenido. Sin mencionar que fue un buen entrenamiento. Después de hacer estallar el globo, se centró en la rapidez con la que podía hacerlo. Se las arregló para reducir el tiempo a un segundo, haciéndolo sonreír. Finalmente miró a Hiraiya. ¿Qué sigue? Resulta que era una pelota de goma. Y, definitivamente, era más difícil de reventar que el globo de agua, considerando que solo había aire adentro y la cubierta de goma era más gruesa que un globo. La teoría del primer paso ciertamente no funcionó para el segundo paso, y Naruto cuidadosamente mantuvo su rostro libre de emociones, ya que se negó absolutamente a darle al sabio sonriente la satisfacción de saber cuán frustrado estaba. Su genio estaba desconcertado en un grado previamente no alcanzado. Pasaron y se detuvieron en varias ciudades en el transcurso de los próximos días. Una vez, Hiraiya intentó engañarlo por su dinero para poder visitar un burdel. Escena retrospectiva. Naruto y Hiraiya sonrieron mientras miraban a la bulliciosa multitud en el mercado. Parece que se está celebrando un festival, ¿no? Es bastante famoso, si no recuerdo mal. Naruto se estiró y rebotó la pelota de goma en sus manos. Todavía no lo había reventado, para su inmensa frustración. Entonces, ¿te importaría si miro un poco a mi alrededor? Hiraiya agitó su mano, continúa, chico. Naruto sonrió y sacó su billetera. Durante mucho tiempo sospechó que Hiraiya le había dado la billetera de rana, pero pensó que el hombre se pondría nervioso si lo llamaba. La billetera estaba llena de dinero, y Hiraiya se dio cuenta rápidamente. Oh, parece que eres rico. Naruto sonrió internamente. El hombre no tenía idea de cuán rico era, sin contar la herencia de sus dos clanes. Sin embargo, observó con desconcierto como la billetera desaparecía repentinamente de sus manos. Le dirigió una mirada burlona a Hiraiya, quien puso la billetera en su túnica. ¿Qué demonios, Erosenin? No te preocupes, Naruto. Lo velaré por ti. Después de todo, solo estás mirando a tu alrededor, ¿no? Te veo en las puertas del pueblo por la noche y cuidas mis cosas mientras tú reen eso. Naruto tomó la bolsa y observó con curiosidad cómo el hombre se alejaba. Él sonrió mientras colgaba la bolsa y sacaba la verdadera. Me pregunto cuánto tiempo le toma darse cuenta de que solo hay papel moneda allí. Fin de retrospectiva. Resulta que Hiraiya no se enteró hasta que terminó su tiempo en el burrel. Cuando llegó el momento de pagar, se dio cuenta de que el dinero que tenía no era dinero real, solo papel. Tenía que ser de su propio bolsillo, para su inmenso pesar. Naruto observó divertido mientras Hiraiya procedía a mirarlo durante los siguientes tres días. Sin embargo, nunca volvió a tomar su billetera. Sin embargo, fue durante sus rondas de barra habituales en las que finalmente pudo atrapar a Tsunade. Resulta que esa ciudad de Tanzaku está teniendo un gran festival. La ciudad ya era un lugar turístico con sus aguas termales, teatros y casinos. Entonces confundió a Naruto que comenzaron a moverse aún más lento que antes. ¿No deberíamos apurarnos y atraparla en Tanzaku antes de que se escape? Hiraiya le sonrió a Naruto, Naruto, si hacemos eso, ella sabría con seguridad que estamos allí para ella y se irá. No podemos asustarla todavía, así que llegaremos allí un par de días después de ella y hacer que parezca que nos encontramos por casualidad. ¿Ves? Naruto sacudió la cabeza, no, pero estoy seguro de que lo haré en algún momento. Dejando a un lado a Tsunade, ¿cómo va la pelota de goma? Han pasado 19 días. Naruto dejó escapar un suspiro, tengo una pregunta para ti en su lugar. Hiraiya frunció el ceño, ok, dispara. ¿Qué, solo que se supone que debo lograr en última instancia? Hiraiya se rió entre dientes con una sonrisa, me preguntaba cuando preguntarías eso. Vamos, vamos al árbol de allá. Condujo Naruto hasta un árbol considerable al costado del camino. Mira mi mano, ¿de acuerdo? Él pidió, con la mano izquierda levantada. Naruto observó, asombrado, como el chakra giraba y se espesaba, formando una esfera giratoria y en espiral. Podía sentir la más mínima sensación de viento proveniente de la bola de chakra giratoria y visible. La mano de Hiraiya retrocedió y luego, con gran fuerza, la empujó hacia el tronco del árbol. Naruto se decepcionó al ver que cuando el jutsu se disipaba, solo había una pequeña, pero profunda herida en el tronco del árbol. Eso es. Hiraiya, como si hubiera leído sus pensamientos, sonrió y señaló al árbol. Mira detrás de él. Naruto se movió para ver la parte de atrás del árbol y silbó al verlo. La parte posterior del árbol había explotado por completo hacia afuera. Como maravilla, el árbol seguía en pie. Ok, eso es impresionante. Golpeó ligeramente la corteza del árbol y observó con las cejas levantadas mientras el árbol caía por completo. Se volvió hacia Hiraiya emocionado, ¿quién lo hizo? El sabio malvadamente sonriente dijo. Tu padre, por supuesto. Naruto sonrió suavemente con orgullo, aún admirando los efectos posteriores del jutsu. Tousan, ¿eh? Creo que no debería sorprenderme. Tousan fue bastante sorprendente después de todo. Bastante sorprendente ni siquiera lo cubre. Pero le llevó casi tres años crear esto. Me pregunto cuánto tiempo le llevará a dominar esto. Hiraiya lo desafió. Naruto sonrió, ahora que sé qué hacer ahora, no tengo tiempo. Con eso, fue al baile con renovado vigor. Una hora después, hizo estallar la pelota. Finalmente descubrió el truco detrás del segundo paso. El segundo paso implicaba poder. Tenía que aumentar, concentrar el volumen y la densidad de su chakra dentro de la pelota, aumentar la presión tanto que la pelota explotó. Le costó bastante concentrarse a hacerlo, pero una vez que tuvo la idea de cómo debía hacerlo, comenzó a reventar las bolas restantes como globos de agua, con la otra mano y con ambas manos juntas. El resultado fue que sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente por el uso excesivo de chakra. Naruto casi había entrado en pánico si Hiraiya no le había explicado que probablemente no había usado su chakra de sus manos antes de esta manera, por lo que fue un proceso de acostumbrarse a él. Tenía que crecer más allá del umbral del dolor si iba a usar perfectamente el Rasengan. Al día siguiente, llegaron a la ciudad de Tanzaku. Hiraiya le dijo que explicaría el tercer y último paso del jutsu una vez que estuvieran en su habitación de hotel. Por el momento, solo estaban disfrutando de la vista, cuando Naruto de repente hizo una pregunta inusual. Erosenin, ¿qué tan bueno eres para apostar? Hiraiya parpadeó ante la consulta aleatoria, pero respondió. No soy particularmente malo en eso, si eso es lo que estás preguntando. Naruto asintió, bien. Entonces. Fue interrumpido cuando la gente de repente comenzó a correr en la dirección opuesta a donde se enfrentaban. Murmuró con los ojos entrecerrados al sentir una gran afluencia de chakra. ¿Qué demonios? Hiraiya de repente se fue, obligando a Naruto a seguirlo. Naruto también lo siguió, ambos dirigiéndose hacia la fuente masiva de chakra, hacia el castillo en la cima de una colina. Al llegar allí, se quedaron boquiabiertos al nivel de la destrucción. Las paredes se derrumbaron en polvo y escombros, agujeros y cortes en el suelo, lo que llevó a los dos a creer que alguien había sido asesinado o que había una batalla masiva. Parece que nuestro amigo serpiente se encontró con Tsunade. Supuso Hiraiya, mirando alrededor de la escena. ¿Orochimaru? Murmuró Naruto, buscando a su alrededor algún tipo de pista. Parecía razonable ya que se había quemado los brazos. ¿Por qué no solo brotó otro cuerpo de su boca en lugar de buscar a Tsunade? Estaba más allá de Naruto. Démosle un poco de tiempo para calmarse. Naruto, el tercer paso para el Rasengan es combinar los dos primeros. Nos vemos. Y luego se fue en un remolino de hojas. Naruto fulminó con la mirada el lugar, antes de suspirar. Creo que debería haber esperado eso. XXXXXXXX. Orochimaru-sama, todavía no entiendo por qué vinimos aquí para hablar con Tsunade. Podrías simplemente haber germinado un nuevo cuerpo para curarlos. Kabuto comentó mientras se sentaba junto a su maestro. Orochimaru sonrió con un brillo perverso en los ojos mientras miraba sus manos completamente quemadas. Fue solo debido a la alta tolerancia al dolor que había construido a lo largo de los años que no estaba gritando. Hay muchas cosas que aún tienes que aprender, Kabuto. No destrocé mi piel porque Tsunade tiene un jutsu que necesito. ¿Un jutsu? Los ojos dorados con hendiduras brillaron peligrosamente, sí. Uno que pueda curar cualquier herida. Uno que tenga el potencial de resucitar a las personas de entre los muertos. XXXXXXXX. Naruto pasó el resto del día hasta la noche en su habitación de hotel, tratando de combinar los dos pasos. Hizo un descubrimiento sorprendente y muy agradable de que no fue tan difícil como el paso anterior. Aquí estaba ahora, jadeando ligeramente mientras miraba con orgullo la bola de chakra que giraba entre sus manos. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Podía sentir el poder en el Rasengan, y fue suficiente para destruir las tripas de alguien en cuestión de segundos. Soltó el agarre de su chakra, haciendo que el Rasengan se disipe. Se recostó contra el árbol, sintiendo una gran sensación de logro y satisfacción. Le había llevado un total de 20 días a prender el Juchu más preciado de su padre. Finalmente. Ahora puedo comenzar a dominarlo. Él exhaló. Frunció el ceño al pensar en su padre. El hombre era legendario, conocido por su velocidad y Rasengan. Le tomará solo un instante formarlo, con una mano. Correcto, Naruto necesitó 10 segundos y ambas manos para formarlo. Hombre, esto va a tomar un tiempo. Se entrenó durante otra hora y logró reducir el tiempo a 3 segundos. Una gran mejora, pero aún se hace con las dos manos. Pensó que si aprendía a formarlo instantáneamente con dos manos, hacerlo con una mano podría ser más fácil. Por supuesto, en un momento, la idea de usar clones de sombra para acelerar el proceso se me vino a la mente, pero fue descartada de inmediato. Su padre había tardado 3 años en crear el Juchu y dominarlo todo por sí mismo. Sería barato e insultante su memoria si usara una salida fácil. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando escuchó la voz. Eso estuvo muy bien, Naruto. Naruto levantó la vista para ver a Hiraiya sentada en el alféizar de la ventana, sonriendo. Él sonrió, gracias. Me tomó todo el día llegar a donde estoy. Hiraiya entró y le revolvió el pelo. Lograste dominar el Rasengan en 20 días. Esto es ridículo y absurdo. Incluso me tomó 7 meses aprenderlo. Realmente eres un genio, niño. Naruto frunció el ceño y sacudió la cabeza. Aprende, no maestro, Erosenin. Maestro es cuando puedo formarlo con una mano en un instante. Enfatizó chasqueando los dedos. Hiraiya lo miró y le preguntó. Eres un perfeccionista cuando se trata de Jutsu, ¿verdad? Naruto se encogió de hombros y se levantó, tengo que hacerlo, para asegurarme de no desperdiciar chakra mientras lo uso. Se puso la chaqueta y se la cerró. Mientras ataba su faja alrededor de su frente, se volvió hacia una desconcertada Hiraiya. ¿Qué estás haciendo? Naruto se detuvo momentáneamente, creo que le hemos dado suficiente tiempo para que Tsunade se enfríe, ¿no? La expresión de Hiraiya se convirtió en una que le dijo a Naruto que en realidad había olvidado lo que vinieron a hacer aquí. Sí, vamos. Ah, ese es el final. Perdón por la débil razón de Orochimaru, no pensé lo suficiente. Aquí hay algo para compensarlo. Oma que. Naruto y Hiraiya entraron en la sala de juego. Según Hiraiya, aquí es donde encontrarían la mayor cantidad de información sobre el paradero de Tsunade. Comenzarían temprano a la mañana siguiente, caminarían dos horas hasta Tanzaku. Hiraiya se dirigió hacia un jugador con Naruto siguiéndole, sosteniendo una pelota de goma. A pesar de que había reventado la pelota horas antes, fue divertido jugar con él. Al menos sus manos tenían algo que hacer. Hiraiya levantó una foto de Tsunade, la misma que le había mostrado a Naruto. ¿Has visto a esta mujer? La jugadora, una con un estilo de cabello afro, miró la foto de cerca antes de hacer un sonido de comprensión, de hecho. Dijo que se dirigía allí para recuperar sus pérdidas. Hiraiya hizo una mueca perpleja, ¿qué quieres decir con allí? El jugador sonrió, te digo que, ¿por qué no intercambiamos? Si ganas, te diré dónde está gratis. Si ganó, tendrás que pagar mil ryo por la información. ¿Qué hacer? ¿Tú dices? Naruto tenía un mal presentimiento sobre esto, pero no podía decir lo mismo de Hiraiya. Bien. Hiraiya se sentó, aparentemente a punto de disfrutar la pequeña apuesta en la que acababa de entrar. Naruto rodó la pelota de goma en su mano pensativamente. El jugador no estaba sufriendo ninguna pérdida al darles la información. Ellos estaban buscando a Tsunade, no a él. Por otro lado, perderían mil ryo si Hiraiya perdiera. De cualquier manera, fue la victoria del jugador. Tendría que estar atento. El jugador sacudió el cristal opaco con los dados y lo golpeó, con el fondo hacia arriba. Elige. Chouwan. Hiraiya hizo un sonido pensativo mientras miraba el cristal. Después de un momento de pensar, sonrió y golpeó su mano contra el suelo. Jou. El jugador sonrió a cambio, si es San, es mi victoria. Naruto activó su sentido del peligro, la percepción se ralentizó para él. Echó un vistazo al dado en el momento en que se levantó el vaso. Y he aquí, sus instintos se hicieron realidad. Hiraiya estaba a punto de perder mil ryo. Chakra se arremolinó dentro de la pelota de goma en el lapso de un instante. Naruto lo sobrecargó. A propósito, ya que en lugar del pop normal, explotó con aire comprimido en grandes cantidades. Fácilmente derribó al jugador frente a ellos y al otro en la habitación, que estaba jugando con otro tipo. Hiraiya pareció no notarlo en absoluto, porque estaba murmurando tristemente. Un mil ryo. Naruto le dio un cogazo a su maestro, asintiendo al hombre para que mirara los dados. Hiraiya parpadeó cuando vio que los dados habían cambiado repentinamente de Anachou, lo que significaba que ganó. El jugador se levantó y gimió. ¿Qué demonios fue eso? Oh, maldición. Se burló Naruto con el ceño fruncido mientras miraba su mano, parece que usé demasiado poder de nuevo. Hiraiya entrecerró los ojos ante eso. Sabía que Naruto había reventado perfectamente la pelota más de 20 veces, por lo que no debería estar cometiendo ningún error ahora. A no ser que... Él sonrió cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Naruto había sobrecargado deliberadamente la pelota haciendo que explotara en lugar de explotar. Vio a Naruto dándole un guiño discreto. Dirigiéndose al jugador, dijo con no poca cantidad de petulancia. Parece que ganó. Gruñendo, el jugador no tuvo más remedio que darles la información. Cuando estaban a punto de irse, Naruto le dio un cogazo a Hiraiya. Oye, ¿puedo probar eso también? Hiraiya parpadeó, ¿quieres probar el juego? Naruto asintió resueltamente, sí. Hiraiya sonrió, entonces adelante. Podemos esperar otra hora. Veamos cuánto dinero puedes ganar o perder. Naruto sonrió alegremente mientras se sentaba ante un distribuidor vacío. Cuenta conmigo. La sonrisa de Hiraiya pronto se perdió cuando Naruto apostó la doble cantidad de lo que el jugador le había exigido. Trató de advertirle, Naruto, eso es demasiado. No recibió respuesta cuando Naruto se enfrentó al crupier en un juego de cartas altas. Y él ganó. Cinco veces seguidas. Hiraiya y todos los demás en la sala ahora miraban boquiabiertos a Naruto, quien felizmente contaba los 20,000 Ryo que acababa de hacer. Con cada victoria, aumentaba la apuesta hasta la última, el crupier estaba literalmente llorando por perder tanto. Naruto puso el dinero en su mochila y se levantó, inclinándose respetuosamente. Gracias por el juego. Hiraiya estaba sonriendo como un tonto mientras rodeaba con su brazo a Naruto, quien sabía que tuviste la suerte de tu madre en el juego, Naruto. Naruto parpadeó hacia él, ¿no es de mi papá? Hiraiya respondió. A pesar de su inteligencia, tu papá apestaba en el juego. Espere. Los dos shinobi se detuvieron y se dieron la vuelta para ver al mismo jugador que había jugado con Hiraiya. Estaba sosteniendo dos dados mientras sonreía. ¿Qué tal un último juego antes de que te vayas? Naruto y Hiraiya se miraron, luego miraron hacia atrás, ambos sonriendo. Naruto lo desafió, ¿no has perdido lo suficiente por un día? El jugador seguía sonriendo, tengo la intención de recuperarlo con interés. Ahora ambos podrían haber declinado y marcharse fácilmente, pero Naruto le susurró a Hiraiya. Parece bastante seguro de que podría ganar. ¿Podría ser que usaría dados defectuosos? Hiraiya le susurró. También hay una solución para eso. En voz alta, dijo. Bien. Un último juego antes de irnos. Naruto se acercó al jugador sentado frente a él. Se dio cuenta de que los otros también estaban parados a su alrededor, observando de cerca. Maldijo mentalmente, sus posibilidades de hacer trampa simplemente disminuyeron drásticamente, con toda la atención que estaba sobre ellos. Entonces, ¿comenzamos? Espere. Tanto Naruto como el jugador miraron a Hiraiya, que sostenía un par de dados propios. ¿Te importa usar este en lugar del tuyo? El jugador se burló, si este es tu intento de hacer trampa, entonces es más que patético, viejo. Hiraiya no se ofendió en absoluto, no es eso, en realidad. Existe la posibilidad de que estés haciendo trampa con tus dados, pero también existe la posibilidad de que nosotros también estemos haciendo trampa. Naruto tuvo que darle crédito al tipo. No dio señales externas a la declaración de mentira. Entonces, ¿qué tal si usamos los dados de un partido neutral, eh? El jugador preguntó. ¿De quién es ese dado, viejo? Hiraiya asintió al otro jugador, suyo. Los ojos del otro jugador se abrieron cuando se dio la vuelta para mirar a su mesa. Sus dados no estaban allí. El viejo debe haberlo recogido, se dio cuenta. Mirando hacia atrás, tragó saliva y asintió con la cabeza al otro jugador. El jugador se volvió perezosamente hacia los dos, pero estaba maldiciendo mentalmente al perder su oportunidad de usar sus otros dados. Sus dados siempre le aseguraron su victoria. Si lo negara ahora, podría ser atrapado. No tuvo más remedio que estar de acuerdo. Multa. Preguntó Naruto, ¿cuál es la apuesta? El jugador sonrió, si pierde, devuelve todo el dinero que ganó de nosotros. Naruto le devolvió la sonrisa, ¿qué pasó con el interés? Parecía que su teoría era correcta después de todo. Estaba preparado para hacer trampa. El jugador respondió suavemente, supongo que puedo renunciar a eso. Después de todo, ustedes han sido muy entretenidos. Y si pierdes, me darás el doble de la cantidad. La multitud a su alrededor rompió en susurros emocionados ante eso. Hiraiya tuvo que dárselo a Naruto, el niño tenía bolas de acero, eso era seguro. El jugador tragó saliva, ¿no crees que eso está yendo demasiado lejos? Naruto se encogió de hombros e hizo un gesto para levantarse, tú fuiste quien quería jugar. Esa es mi apuesta, tómala o déjala. El jugador lo consideró mucho. Por un lado, podría ir por el camino seguro y dejarlo, ahorrando a la casa de juego una pérdida potencial de 40,000 Ryo. Si este chico ganó, que se van a la quiebra y, por ser el hazme reír de la ciudad. Si ganaba, volverían a la normalidad. Finalmente, se ganó el atractivo del riesgo de jugar. Tomó los dados de Hiraiya y los rodó en su vaso, golpeándolos en el suelo. Elige. Chouro-an. Naruto ni siquiera miró el cristal, mirando directamente al jugador a los ojos. An. La multitud se inclinó sobre la otra, casi cayéndose en el proceso para ver cuál era el resultado. Hiraiya y Naruto también se inclinaron con anticipación. X-X-X-X-X-X-X. ¿Cómo puedes estar sonriendo? Naruto sonrió mientras se acostaba cómodamente en la cama. ¿Por qué gané? Hiraiya resopló, solo lo sacaste del negocio, mocoso. ¿Cómo puedes dormir después de esta noche? Naruto cerró los ojos, como un bebé, viejo. Será mejor que no dejes que Tsunade sepa de tu loca suerte. Ella no te dejará dejarte de lado cuando juegue. Naruto resopló divertido, no tengo intención de hacerlo. Fin del capítulo.